Música Con la participación de más de 90 competidores, llegados de todo Chile, incluida Isla de Pascua, se realiza en Iquique la 25ª versión del Campeonato Nacional de Surf, Héroes de Mayo. Evento que tiene calificación de 3 estrellas entre las competencias nacionales. En esta oportunidad los competidores van por un premio a repartir de 6.000 dólares. Este campeonato ha sido uno de los que más hemos tenido corredores, 91 corredores, que eso es increíble. Muy agradecido a la municipalidad y a las federaciones que nos han dado todo lo implemento y todas las facilidades para hacer esto acá. Y también muy contento con las condiciones del mar, que han estado excelentes todos los días y para mañana también se viene muy bueno. Bueno, así que hemos podido ver el surf de primera categoría. Música Se realizan las categorías Open, Mujeres, Junior, Sub-16, Sub-14 y Sub-12. Los que buscaban su clasificación en la segunda jornada del torneo, realizada este lunes 20 de mayo. El campeonato está muy bien organizado, está muy entretenido, la ola cada vez está más grande, así que se pone más interesante, más emocionante. En un rato más me toca entrar al agua y espero que nos toque así mismo como está ahora el mar. Hay bastante organización, hay buenas carpas, se ve que el apoyo de la gente es bueno. Y en cuanto a lo que es temperatura, yo creo que es lo que nos afecta un poco a nosotros, porque la temperatura del agua acá en el continente es mucho más helada en comparación o en relación a la isla. O sea, ya estamos hablando de cerca de 25 grados en la isla y aquí estamos entre los 13 grados. Música Las condiciones del mar son destacadas por los competidores cuando están en etapa de repechaje para la clasificación final. Muy buena la ola, hurraca, una izquierda, tubular, buena pared y todo. Y nada, esperando que crezca un poquito más. Música Una especial visión tienen los menores que participan de estas jornadas. Ser bueno, el mejor de Chile y uno de los mejores del mundo igual y dejar un buen puesto de Chile en todos los campeonatos. Me ha ido muy bien, ahora acabo de salir un hit, esperando haber pasado. La competencia está programada para terminar a las 18 horas del 21 de mayo con la premiación de los ganadores. Música Música